Esta casa imita la forma de un caracol marino gigante. Fue construida en 2007 para una familia que buscaba vivir en una casa poco convencional y vaya que lo consiguieron. Esta casa mide tan solo 92 centímetros en su punto más ancho, lo cual la convierte en la casa más estrecha. Esta moderna casa es absolutamente transparente, tanto en sus paredes como en su suelo y techo. Esta peculiar casa, además de ser orgánica, es muy original porque fue creada e inspirada en la serie de dibujos animados Los Picapiedras. Las casas estilo Hobbit se popularizaron desde la película El Señor de los Anillos. Son amigables con el medio ambiente ya que utilizan solo materiales naturales y técnicas ancestrales.